Octavio Pedrosa Gaitán para presentar reserva al artículo tercero transitorio del proyecto de decreto. Gracias Presidente, muy buenas tardes Senadoras y Senadores. La propuesta de modificación al artículo tercero transitorio es muy sencilla, es una adición y suprimir un párrafo más. En primer lugar se propone que se explicite que los sujetos activos a los que está dirigida la suspensión de la distribución o sustitución de equipos receptores o decodificadores, así como de los programas de entrega de televisiones digitales, son tanto la federación como las entidades federativas y los municipios. Ello en virtud de que el gobierno federal está facultado para celebrar convenios con los gobiernos locales y municipales, por lo que en caso de no prohibirlo explícitamente, la distribución podría continuar a través de estos últimos sin que se les pudiera sancionar por ello. En segundo lugar, se propone eliminar de la parte final de dicho artículo la porción que señala se reputará como propaganda gubernamental y lo anterior en virtud de que el incumplimiento a la prohibición establecida en el artículo en cuestión podría actualizar infracciones distintas o adicionales a la prevista para la propaganda gubernamental. Así, de no eliminarse dicha porción, podría darse el caso en que se permitiera la impunidad de quien violentara la prohibición en comento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.